Estamos hablando de una serie que discurrió el año 2045 y nos encontramos con escenarios que yo creía o creíamos los que somos responsables de la serie, que iban a ser tremendamente distópicos, extraordinarios y ahora desgraciadamente se han hecho bastante más familiares y ordinarios de lo que esperábamos. Nuestro país y el mundo entero se enfrentan a su hora más crítica y los recursos del planeta se ven gravemente comprometidos. No sé qué es eso, pero ¿por qué ya no hay nada? Peligra la distribución de productos básicos. Nos llega de A3 Player que están encantados, que ha gustado, que el nivel de fidelidad es muy grande y esperamos que se confirme ahora, en septiembre, que parece ser que es el mes de lanzamiento tanto en Antena 3 como en Netflix. La aparición de nuevos virus que ha colapsado en los hospitales desafía nuestro conocimiento médico. Y a raíz de esas muertes nacieron unas enfermedades que todavía no sabemos curar. Deudas, esperamos que para el público sea lo mismo que ha sido para nosotros, refrescante, divertida, simpática y hacer sencillo lo complicado que es la comedia. Esto de tratar de en 50 minutos encontrar la complicidad con el espectador, haciendo humor y divirtiéndonos conjuntamente y haciendo un trabajo y un ejercicio de entretenimiento, esperamos que sea lo que hayamos conseguido. Estamos jodidos, muy jodidos. No solo debemos un bastón al banco, es que hemos cabreado a los de la vela. El ambiente de plató es espectacular y el protocolo del COVID durísimo. Viviendo cada semana que terminamos el rodaje de la serie, sabemos que es un triunfo y abordamos la siguiente semana porque tenemos que llegar al final del rodaje, que será final de octubre, intentamos sin tener ningún parón y por supuesto en un estado de salud óptimo y máximo de todos los integrantes de la serie. Olvídate del dinero y encima os reventamos la puta academia. Cuando dice usted reventar se refiere a... sí, reventar, por dejarlo claro. Estaría preparada para ser emitida a partir del mes de enero, pero ya sabéis que esto depende de las diferentes plataformas. No sé si irá en A3 Player y luego en Antena 3 o va en Antena 3 y luego en Netflix. Estamos ahora mismo cerrando los acuerdos, pero vamos, a partir de enero yo creo que sea primero o segundo trimestre del 21. Espero que ya esté en las pantallas. Empezamos a notar que tenemos que estar muy, muy creativos y con mucho ángulo para tratar de abordar y no perder frescura, ¿no? De abordar esta cuarta temporada con, ya te digo, con frescura y poder sorprender. Bueno, llevamos desde enero escribiendo y hemos empezado a rodar ahora en agosto. Es una serie que dispone de un reparto espectacular y de un equipo fantástico. ¡Mamá, si llegas! La última vez que hablamos me dijiste que te ibas para siempre. Ya no. Soy inspector de policía. Es un puto chofe. El inspector Márquez es el mejor policía de esta comisaría y no va a hacer ninguna tontería. ¡Vamos, jodos! ¡Párale! La aparición de personajes nuevos y principalmente de un familiar directo de Márquez y del enlace, ¿no? O sea, con lo cual creo que tenemos un personaje muy potente que viene un poco a remover y a darle la vuelta a todo. Yo soy partidario de ahora mismo tratar de no poner el COVID en nuestras vidas porque creo que la realidad ya es muy dura y creo que la ficción siempre tiene que ser una ventana de escape, ¿vale? Y creo que es una buena oportunidad sentarte delante de algo que no te esté hablando de lo que te hablan los informativos. Creo que estamos en un momento de expansión de la ficción televisiva y creo que para España realmente es un momento en el que se ha puesto foco y han puesto lupa gracias a series que hay extraordinarias, pues han puesto lupa en que hay mucho talento en este país y que se produce muy bien y somos muy universales en nuestros conflictos y en la forma de contarlos y realmente somos muy competitivos en el mercado internacional con nuestras series. Bueno, yo creo, y lo he dicho más de una ocasión, que hace muchos años que ya lo éramos, pero la irrupción y creo que lo que se ha puesto de moda la ficción de alguna manera ha puesto lupa en la industria española que ya digo que es tremendamente competitiva. Creo que desde hace muchos años hay una industria muy solvente en este país, con lo cual yo creo y auguro que el futuro para la ficción de este país va a ser extraordinario y creo y espero que seamos tremendamente competitivos, rentables y demos el retorno a todas estas plataformas que están confiando en la ficción española y seamos, como siempre fuimos, productores y creadores de series que interesan al público que creo que tienen que ser nuestra finalidad. Están siendo tiempos complicados, jodidos para producir, pero a la vez tenemos que tratar de no perder un poco la iniciativa y no dejar de estar activos porque no nos puede tumbar esta enfermedad. Así que seguimos para adelante.